El 18 de octubre, los médicos, enfermeros y artistas plásticos celebran a su santo patrono. ¿Sabes quién es? Lucas significa lleno de luz. Era médico y es el único escritor del Nuevo Testamento que no era israelita, sino que provenía de la cultura griega. No conoció personalmente a Jesús, pero se acercó a quienes habían estado cerca de Él, María y los apóstoles. Esto le permitió escribir en perfecto orden los hechos y dichos más importantes de Jesucristo, el Evangelio según San Lucas. Su cercanía a la Madre de Jesús le permitió ser el único de los cuatro evangelistas que narra los detalles de la Anunciación del Ángel a María, la visitación a su prima Isabel, el nacimiento de San Juan Bautista y de Cristo, y también la presentación del Niño Dios al Templo. Su texto es el más fácil de leer. Muestra la preferencia de Jesús sobre los pequeños, enfermos, pobres, pecadores y angustiados por la vida, así como una gran sensibilidad y estimación hacia la mujer. Presenta a Jesús como el médico amoroso que se acerca a los enfermos de espíritu para curar su dolor, desesperación o angustia. Lucas fue compañero de San Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Escribió también el libro de los hechos de los apóstoles. Sus restos se conservaron en Constantinopla y en tiempos de las cruzadas llegaron a Pádua, Italia, donde se conservan en esta iglesia de Santa Justina. Este es el interior de la iglesia dedicada a Santa Justina, patrona de Pádua y martirizada hacia el año 304 en las persecuciones de Dioclesiano. El altar mayor tiene una hermosa pintura dedicada a ella. Y es que, por miedo a los saqueos, la tumba de San Lucas se mantuvo durante mucho tiempo oculta hasta que en los últimos años los arqueólogos la descubrieron. La tumba se encuentra ahora aquí, en este lado izquierdo del transepto. Son muchos peregrinos los que la veneran. Por cierto que, en esta misma iglesia, pero en el lado contrario, justamente, están los restos del apóstol San Matías. Y recordemos que, de acuerdo al libro de los hechos de los apóstoles escrito por San Lucas, San Matías fue el apóstol que ocupó el lugar de Judas Iscariote. San Matías Pero algo importante que hay que decir es que el cráneo de San Lucas no está aquí, ¿Por qué? Porque en 1354, por voluntad del emperador Carlos IV, fue trasladado a la catedral de San Vito en Praga, en donde aún se venera, junto a las reliquias de San Juan Nepomuceno. A San Lucas se le suele pintar con un toro, y este animal es el signo que siempre le acompaña. San Lucas se convirtió en patrono de los médicos por ser médico, pero como es el que en su evangelio ofrece más detalles sobre la Virgen María, se comenzó a decir poéticamente que es como si la hubiera pintado. De hecho, hay algunas pinturas en las que se les representa como pintor, con pinceles y caballete, frente a la Virgen que le sirve como modelo. San Lucas a Dios... San Lucas... ¡Gracias por ver el video! A San Lucas se le festeja el 18 de octubre, y con este motivo, que vaya nuestra felicitación a médicos, enfermeros y artistas plásticos.